Aquí estamos muy cerca de la laguna, se ve muy bonito su color, color verde, se observa aquí en la parte vegetación acuática, se ve muy bonita, el brillo, las rocas, se ve muy bonito, disfrutar cada momento aquí, está mucho más grande, no hay profundidad del agua, se siente como si se moviera esto, se siente divertido, voy a observar aquí el reflejo de la luz, del sol, se ve muy bonito, disfrutando aquí, movimiento del agua, se siente muy rico, como corre el viento, el hielo, el hielo,